No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí No hay bella melodía en que no surjas tú Ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú Y es que te has convertido en parte de mi alma Ya nada me conforma si no estás tú también Más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia amada mía estoy Y es que te has convertido en parte de mi alma Ay, ya nada me conforma si no estás, si no estás tú también Y más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia amada mía estoy Y más allá de tus labios, del sol y las estrellas Y más allá de tus labios, del sol y las estrellas Contigo en la distancia amada mía estoy Y más allá de tus labios, del sol y las estrellas amada mía estoy